La revista les va a mostrar, les ha mostrado por fuera, pero también les va a mostrar por dentro lo que fue en su momento, y bueno, las paredes están ahí, del salón comunal de este complejo SIAP2 de aquí del barrio Santa Isabel, el cual según nos han comentado los vecinos, son tres los ministros que han prometido, en definitiva la primer senadora Topolansky también, todos han prometido y el centro comunal de aquí, de este complejo, continúa como ustedes lo ven en las cámaras de la revista Sería precioso, como hablamos con la señora Álvarez Santos, que poder tener un lugar donde grandes y chicos disfrutaran porque como ustedes van a ver en imágenes de la revista, tiene parrillero, el salón de adentro también es lindísimo se podrían traer, como se traen a otros complejos comunales, diferentes talleres, y vaya si se enriquecería el barrio con este salón comunal, un simple salón comunal que le traería a este barrio de complejos SIAP2 muchas cosas y en definitiva le daría vida también. Otros vecinos nos han comentado que la ubicación de él no es el mejor ¿por qué? porque está al fondo del complejo, en un lugar donde nadie lo ve en definitiva y nadie lo puede controlar los vecinos nos decían que en otros complejos está en lugares, en medio de las viviendas y es más fácil de controlar pero bueno, está hecho así, los reclamos, como nos decía la señora Álvarez Santos y otros vecinos, están hechos también los ministros se han comprometido, la primera senadora del Frente Amplio también, pero el tema es que todavía esto sigue así ahora los invitamos a entrar a lo que fue otrora este complejo y que esperemos, la verdad que es un deseo de todos los vecinos y nosotros también nos acoplamos a toda esta idea de que pueda ser en algún momento, bajo las promesas de todos los ministros algo que el barrio lo disfrute. Los invitamos a pasar, ¡vamos! Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo frente de frigo en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano soy el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina, oye tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las uvas, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores